Saludos, bienvenidos a esta nueva emisión de En Contexto Con, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, por Venezuela News, la invitación como siempre, la que le hacemos, es que se suscriba a nuestro canal, le dé like a este contenido, y se suscriba dándole a la campanita, es la forma como nosotros, como usuarios, le decimos a la plataforma de YouTube, que este y otros contenidos del Venezuela News nos interesa. Como todas las semanas, tenemos una cita con nuestros entrevistados analistas para revisar temas de la actualidad internacional. Uno de esos temas que está concitando la atención es el despliegue, la ola de manifestaciones y de protestas en las universidades de los Estados Unidos, ya estas llevan poco más de dos semanas, expresándose, solidarizándose con la causa de Palestina, rechazando la matanza, el genocidio que lleva adelante Israel en contra de los palestinos en la franja de Gaza. Sumándose así a esta protesta, esta ola global de manifestaciones también solidarias con el pueblo palestino. En esta oportunidad para conversar sobre cómo se viene desarrollando esta jornada de manifestaciones, tenemos como invitado al profesor Danny Shaw de los Estados Unidos desde Nueva York, a quien les damos la bienvenida, profesor. Saludos, Carlos. Gracias por la invitación. Es importante que otras voces salgan de los Estados Unidos para explicar la verdad de todo lo que está pasando aquí. Profesor, como es característica de estos tiempos mediáticos, a veces los usuarios estamos, porque nos incluimos, expuestos a la información de manera sesgada, parcial, vemos algunos titulares que sucede algo en los Estados Unidos, a veces no tenemos tiempo o capacidad en algún momento de revisar con profundidad lo que está sucediendo y vamos a comenzar por el principio para ilustrar a aquellas personas que estén parcialmente informadas sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos con estas protestas universitarias. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuál fue la primera universidad que da el paso en este movimiento de universitarios estadounidenses en solidaridad, solidaridad con Gaza? Hace ya 16 días, ese movimiento estudiantil ya tiene sus años de solidarios con Palestina y la Universidad de Colombia, que es una de las mejores, cuesta alrededor de 90 mil dólares cada año para estudiar ahí, que sería el triple del ingreso de un trabajador promedio. Colombia tiene una larga trayectoria de lucha. En el 68 ocuparon varios edificios, cinco en total, por la guerra contra el pueblo de Vietnam. En 1985, antes de yo llegar al campus, ellos ocuparon edificios, hicieron grandes movilizaciones contra el apartheid en Sudáfrica. En mis tiempos como activista estudiantil, en los años 90, nosotros nos movilizamos en defensa de los estudios afroamericanos, los estudios latinoamericanos. Bueno, estudios anticoloniales y bueno, se explotó esa lucha en defensa de la vida palestina, la dignidad palestina y la autodeterminación palestina. Es ese movimiento estudiantil de ocupaciones, de acampamientos. Comenzó hace 16 días. Este miércoles pasado, ellos acabaron con nuestros acampamientos, nos llevaron presos. Bueno, vamos, vamos a hablar de todo eso. Profesor, me está comentando entonces que este movimiento de manifestaciones empezó hace 16 días. Para aquellos que venimos siguiendo los sucesos en Gaza, los cuales comenzaron a partir del 7 de octubre del año pasado e inmediatamente se generaron reacciones y movilizaciones en todo el mundo, en el mundo árabe, América Latina, también en Europa. No figuraba en los Estados Unidos con mayor profundidad o al menos mediáticamente no trascendía demasiado. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el alma de las academias de los Estados Unidos, de los estudiantes que de 16 días para acá tomaron la iniciativa de las protestas de también solidarizarse con la causa palestina? ¿Por qué demoraron prácticamente poco más de seis meses para este tomar este protagonismo? Nosotros estamos en las calles en defensa de Palestina, el movimiento solidario con Palestina, la izquierda, las organizaciones musulmanas y árabes, organizaciones de derechos humanos. Pero somos una minoría. Hemos sido muy discriminados. Mucho antes del 7 de octubre siempre hemos estado ahí. Pero el 7 de octubre enfatizó en la necesidad de más lucha anticolonial, más solidaridad y demostró que Israel iba a aprovechar como con esa cortina de humo que se podría decir para manipular la información, para descontextualizar la verdadera historia palestina y la historia del sionismo. Entonces nosotros nos lanzamos a las calles. Hemos estado cayendo preso, haciendo desobediencia civil. Aquí tenemos voces judías para la paz, Jewish Voice for Peace, que es una organización de judíos antisionistas. Una gran parte de nuestro liderazgo en ese movimiento unido son judíos, son judíos con los principios anticoloniales que el pueblo venezolano y todos los pueblos bolivarianos de las Américas comparten. Es importante siempre establecer que esa lucha no es una lucha religiosa, no tiene nada que ver con eso. Es una lucha anticolonial. Entonces, bueno, ¿por qué precisamente hace 16 días se lanzó eso? Otro momento de desesperanza. Hemos hecho tantas protestas, tanta desobediencia civil. No hay una calle principal ni una avenida como la quinta avenida, la séptima avenida, la 42, las calles más famosas del mundo, se podría decir, porque el capitalismo realmente tal vez su epicentro es aquí en Nueva York con la bolsa de valores. Ah, no, 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 nosotros estamos en la calle siempre. Ese movimiento está ahí siempre. La lema, Carlos, fue que nosotros íbamos a intensificar la lucha y fue como como canta Mercedes la Negra Sosa, que viven los estudiantes, porque son son ellos, ¿no? Son ellos el ejemplo de sacrificio. Esa juventud de tantos principios de acero y sacrificaron todo. Y se trata de eso. Nosotros hemos hecho muchísimo sacrificio. Puedo hablar de mi caso personal. En los últimos siete meses he recibido miles y miles de amenazas contra mi trabajo, contra mi vida, contra mi familia, contra mis clases universitarias. Me sacaron de varias redes sociales donde yo estaba alcanzando un alcance de millones y millones de personas a través del mundo. Me cortaron esa capacidad con prohibiciones y bueno, toda su maquinaria muy bastante sofisticada. Y bueno, al final, el mes pasado, después de 18 años como profesor, me despidieron. Entonces podemos profundizar ahí en cualquier momento. Entonces, bueno, quisimos hacer una declaración al mundo y lo hicimos. Aunque hace 48 horas estábamos presos, nos sacaron violentamente con helicópteros, con drones, como si se tratara. O sea, nosotros sentimos un poquitico de lo que el pueblo de Gaza y el pueblo de Cisjordania y Palestina ocupado sufre gado. O sea, muy poco, pero o sea, miles y miles de policía antidisturbios contra nosotros, profesores, estudiantes, graduados. Carlos, fue una locura. Fue una imagen apocalíptica. O sea, si había forma de la policía militarizada, bloquear la luz de la luna, fue algo así. Fue a la una de la mañana. Imagínate estudiantes míos musulmanes que son inmigrantes y vienen miles de soldados fuertemente armados con pistolas afuera, con los palos y las macanas afuera. O sea, Carlos, da vergüenza. Dani, tú estás describiendo un amplísimo despliegue de fuerzas de seguridad para reprimir y para disolver estos campamentos, estas manifestaciones. Pero también estás remarcando que a pesar del impacto que han tenido, ustedes se reconocen todavía como una minoría, pero una minoría que tiene la virtud, la capacidad de alcanzar una gran notoriedad. ¿Por qué este ensañamiento, por qué este despliegue tan importante de policías para erradicar este movimiento tratándose, como mencionas, de una minoría? ¿Qué tiene de peligroso potencial, capacidad esa minoría como para que en esta oportunidad las autoridades y también los directivos de las universidades hayan tomado la decisión de que hay que disolver estos campamentos? Ah, la verdad. Ellos tienen miedo de la verdad. O sea, los pueblos indígenas llevan la verdad de los antepasados, de la tierra, de la justicia. ¿Cuál es el crimen del pueblo palestino? De ser nativo a Palestina. Entonces el sionismo es un colonialismo salvaje contra los árabes indígenas a Palestina, que tiene sus propios costumbres, tradiciones, idiomas. Entonces el sionismo defiende hasta el final. Por eso es que yo recibo tantas amenazas de muerte y la censura, Carlos. Mira, en las últimas dos semanas, dos semanas y pico, yo he salido en CNN, en Fox, en NBC, cualquier medio que tú mencionas, y nunca ellos me entrevistan y después lo votan, no lo sacan, porque ellos no quieren escuchar la palabra. Aquí no podemos decir genocidio. Aquí no podemos decir colonización y descolonización. Aquí no podemos decir limpieza étnica. Y hay una cosa con los algoritmos. Cuando esas palabras ya están adentro, sea en el castellano, sea en inglés, podemos estar seguros que en Twitter y en otros medios ellos van a limitar eso. Y así me han hecho en TikTok, en X, en cualquier medio. El palestino tiene que ser eliminado por el sionismo y tenemos que analizar porque Palestina no está nada más frente un sionismo salvaje. Palestina está frente el mundo capitalista completo. Un pueblo indígena que no tiene ni el derecho de tener una arma se está defendiendo contra el militarismo alemán, francés, gringo, bélgico, inglés, japonés, etc. Es una lucha militar, diplomática, pero también informacional. Y el pueblo venezolano tiene sus líderes en la prensa alternativa. El pueblo venezolano ha dado un ejemplo al mundo de cómo combatir tanta desinformación imperial. Y el pueblo palestino estamos ahí. Estamos intentando junto a ellos. Pero dónde está el CNN de los que están pasando por un genocidio? Dónde está el Fox News de los niños debajo de los escombros? Dónde está el New York Times de las madres que ya no están y hay huérfanos? O sea, es una tragedia humana. Es una es una drama histórica que no nos permite dormir como antes. El octubre 7 representa una ruptura histórica. Aunque no vemos la justicia ahora representa el futuro declive de ese imperialismo que utiliza a Israel como su gigante porta aviones en el Medio Oriente. Cada día los gringos de Israel, los franceses bombardean a Siria si los iraníes quieren moverse con los iraquíes y formar esa unidad panárabe. Ahí están los sionistas. Explotan, bombardean, asesinan. Salió un reporte esta mañana. Asesinaron varios campesinos. Dijeron que eran terroristas. No, eran campesinos trabajando la tierra. Ellos hacen lo que les da las ganas. Entonces, nosotros en las universidades más prestigiosas del mundo, que cuesta unos 100 mil dólares por año, que nos levantamos y nos ocupamos e interferimos en sus ceremonias, en sus graduaciones. Pero esa es la vergüenza del capitalismo y la vergüenza del sionismo. Y Netanyahu estudió en MIT. Estudió cerca. Era vecino de Harvard. Una escuela gigantesca de estudios. Donde está Noam Chomsky. Es una escuela de ingeniería. O sea, es una gran vergüenza para Israel. revela que los estudiantes más capacitados, más brillantes en el mundo occidental, estaban de huelga contra el sionismo y los sacrificios que hemos sufrido. Hay muchos estudiantes que siguen presos. Yo tengo suerte que yo salí. Nos están dividiendo. Algunos pueden salir. Otros están presos para ponerle más cargos. Carlos, eso está mal. ¿Cómo vamos a trabajar? Y las listas negras, ¿cómo van a sacar sus diplomas? Por eso decimos que es un macartismo 2. Dani, tú has dado justamente un término que quería repasar contigo sobre este desarrollo de un nuevo macartismo que en un comienzo estuvo dirigido en la lucha contra los comunistas, seguir a los sospechosos por comunistas en los Estados Unidos. Y ahora se está configurando otra persecución, pero ahora con la etiqueta de antisemita. ¿Son protestas antisemitas, antijudías, estas manifestaciones que se están realizando por parte de los estudiantes, también en tu caso como profesor, ¿te mueve algún sentimiento en contra de los judíos? ¿O es esta una calificación caprichosa colocada por el gobierno de los Estados Unidos, incluso, y también de Netanyahu como forma de desacreditar la protesta? Así mismo es, Carlos. Si el movimiento está dirigido por nuestras hermanas y hermanos judíos, no hay ninguna lógica. Y eso es lo único que tienen. En la prensa, nosotros decimos a MSNBC, es un genocidio. Lo que sale es que somos antisemita en los titulares. Al New York Times, al Wall Street Journal, decimos es una guerra asimétrica contra un pueblo nativo. Lo que sale en los periódicos es que somos antisemita. O sea, Carlos, es... Vivimos, yo no sé, es como un Alice in Wonderland. Alice allá en el mundo al revés. No sé la metáfora, es correcta, la sociedad es latinoamericana, pero... Bueno, Eduardo Galeano, el gran periodista uruguayo, hablaba de eso. Decía que el mundo está patas arriba. Están manipulando nuestros discursos. Así fue que me corrieron de mi trabajo, después de 18 años como docente. ¿Cuáles fueron, qué dijeron, qué dijo la universidad a la hora de darte la noticia de que ya no vas a trabajar más en la universidad como profesor después de 18 años? ¿Cuáles fueron los argumentos? Te dijeron que eres antiamericano incluso por cuestionar la política de Washington, de tu país, de apoyar a Israel. La presidenta de la universidad, Carol Mason, es una abogada que no sabe nada de la historia. Es una burócrata ahí, mediocre, que no sabe nada de nada. Ni siquiera me había saludado. Bueno, ella no tiene tanto tiempo como yo. Ella tal vez tiene seis años. Era un domingo, el domingo antes del domingo de Pascua. Yo iba caminando, buscando los minerales y las vitaminas de mi mamá, que ya es mayor de edad. Y mi jefe me está llamando el fin de semana completo, porque en el mundo universitario es el encargado del departamento que elige quién es que va a votar, quién es que va a contratar. Y para despedir a alguien sería, bueno, yo que tengo dos décadas ahí, no han despedido a nadie porque hacemos nuestro trabajo. Bueno, formamos parte de una familia, pero te digo eso entre comillas, porque cuando me despidieron en mi departamento, son como 18 profesores, son latinos, son dominicanos, son cubanos, son. Pero ya dominicano, americano, cubano, americano, puertorriqueño, americano. Y ninguno salió en mi defensa. Solamente uno, Luis Barrios, pero ya él está semijubilado y está en Puerto Rico. O sea, había, hay un gran aislamiento. El que defiende aquí a Palestina está firmando su propio certificado de muerte. No quiero exagerar, pero porque, ah, una cosa que no mencioné, el proceso de doxing. No sé cómo ustedes expresan eso en español, pero doxing, consiguen tu, da información personal, tu dirección, tus imágenes, tu familia. Y te suben ahí en todas las redes, en todo el internet, hasta en camiones que van pasando por las calles, como antisemita, como nazi. Y ahí está tu rostro. Es como un acoso, un escrache también, es un término muy sureño que se utiliza para exponer a las personas con el propósito de perseguirlas, de etiquetarlas. Lo mismo que hacían los fascistas, entiendo, con las viviendas de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un poco están reproduciendo, replicando ahora esos mecanismos en contra de ustedes, persiguiéndolas a ustedes por mencionar y poner de relieve esta causa. Sería más o menos lo que estás diciendo. Como con el golpe en el 2019 en Cochabamba, en Bolivia, y estaban, como que se dice, cuando tú llevas a una persona por la calle así, arrastrando a los alcaldes del movimiento al socialismo. Sí, esos son ataques firmes. Y bueno, con respecto a la despedida, mi jefe me llamó un domingo y estaba muy incómodo. Y yo pensaba que me iba a regañar, porque me han regañado por tocar el tema de Palestina. Porque yo fui a los profesores y yo expliqué que no se trata de que Israel es una víctima. Se trata de una lucha anticolonial. Y como yo estoy en un departamento de estudios latinoamericanos, yo pensaba que ellos iban a simpatizar. Pero qué sucede, mi formación es una formación humana, una formación bolivariana, una formación anticolonial, una formación antiimperialista. En mi departamento, ellos no entendieron nada de eso y se me alejaron lo máximo posible. No me devuelven la llamada. Bueno, eso es el aislamiento, es el otro componente cultural de la sociedad con el macartismo. Nadie te quiere tocar, porque si yo converso con él, yo estoy más cerca que me sacan a mí. Yo tengo que pagar mi renta, yo tengo mi familia. Yo quiero subir en el palo, no que me sacan para afuera y yo me quedo en la calle. Bueno, la justificación de la presidenta de la universidad intervenir, ellos habían amenazado los oficiales del gobierno federal y estatal y de la ciudad y la alcaldía y los donantes. Hay grandes donantes. Una universidad pública o privada depende de sus donantes. Los donantes dijeron, junto con el gobierno, iban a abrir una investigación por Danny Shaw, que soy yo, por antisemitismo, que es racismo, que es un crímen de odio, porque yo he criticado un genocidio. Iban a básicamente amenazar una universidad, creo que son 20 mil estudiantes, es de las pocas universidades en el país que se llama Hispanic Serving Institution, institución que provee para estudiantes hispanos, estudiantes inmigrantes. Entonces fue como que si nos sacamos a Shaw, nos van a sacar a nosotros y pronto acabaron conmigo rapidito ahí. Primera vez en todos estos 18 años y que ha estado involucrado en otras causas que sucede esto. ¿Cuál es la diferencia de otros episodios que me estaban describiendo que pasaron a la universidad con este? ¿El nivel de presión de estos grupos del sionismo habrían intervenido para que llegara a esta situación? Así mismo, el movimiento completo, el sionista. Su campaña contra mí llegó a millones y a millones. Publicaron una docena de artículos contra mí en Israel y en su diáspora europea y gringa. Publicaron no sé cuántas notas falsas que llegaron a millones contra mí. Y eso creó una gran presión pública de su parte, porque aquí vivimos como en mundos divididos. Nosotros tenemos nuestro Instagram y Twitter y seguimos a voceros de Venezuela o de Bolivia o de Cuba, pero eso no llega al pueblo estadounidense. Nosotros estamos completamente censurados. Entonces es interesante, Carlos, esa pregunta, porque yo soy un gringo anti-gringo. Mucha gente me conoce. Yo he ido a Venezuela ya hace casi 10 años. Yo voy cada año y hablo abiertamente en defensa de la soberanía bolivariana de todos los países sudamericanos. Cuando dices anti-gringo, sería anti-imperialista, ¿no? Anti-imperialista, no contra... No, no, jamás. O sea, cuando yo digo gringo, para mí gringo es un término despectivo. Yo soy estadounidense, yo soy norteamericano, pero gringo para mí es un término ya anti-imperialista. Así es que yo lo entiendo. Por la historia de los mexicanos que se defendieron cuando se robó la tercera parte de México con la guerra de agresión gringa contra los mexicanos en 1848. Y ellos gritaron, gringo, 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 gringo. Esa es la comprensión anticolonial que yo tengo, ¿verdad? Entonces, sí, yo he estado preso cuantas veces para defender a Irak contra el bombardeo de Bush y después las sanciones de Clinton. He caído preso cuantas docenas de veces en defensa de todas esas causas, la independencia de Puerto Rico y Vieques. Para terminar con el bloqueo de Cuba, estaba detenido cuando yo tenía apenas 16 años. O sea, sí, Carlos, son tres décadas. Es una vida de lucha. Tu pregunta es una pregunta interesante. Aquí tenemos una consigna. ¿Cuál es la izquierda en los Estados Unidos que no está mirando hacia Palestina, que está ignorando lo que ustedes han venido haciendo en las universidades? ¿Cuántos nombres podríamos mencionar a grandes organizaciones socialistas, marxistas, antiimperialistas? No, nosotros estamos ahí. Pero hay otro, hay otra izquierda, entre comillas, la izquierda light, la izquierda falsa. O sea, ellos sí siguen diciendo el 7 de octubre fue terrorismo y cada vez que hasta ahora que van siete meses de genocidio y no es un genocidio que llevamos en nuestras gargantas, es un genocidio que llevamos en nuestros vientres y estómagos. Es una insomnio de genocidio, o sea, no tenemos otra opción. Tenemos que actuar, tenemos que caer presos, tenemos que protestar, porque no sabemos cómo vivir desalmados y vacíos en contradicción con nuestros corazones y conciencia. ¿Cuántas amistades hemos perdido en esos últimos siete meses? Yo creo que ya son 210 días de genocidio hoy. ¿Cuántos familiares ya no hablan conmigo? Porque yo soy el terrorista. Están amenazando 2.3 millones de seres humanos con una campaña de hambre, campaña de deshidratación, bombardeo constante. Ellos ni siquiera tienen el derecho a un ejército. ¿Cuántos países del mundo dirigidos con el ejemplo sandinista, con el ejemplo sudafricano, con el ejemplo irlandés están lanzando acusaciones en todos los cortes internacionales de un genocidio? Israel no hace nada. Los gringos no hacen nada. El sur global, China y Rusia y el mundo oriente y África y el cono sur de las Américas. O sea, ustedes saben lo que hay, pero aquí en el mundo occidental estamos totalmente silenciados. Estamos aislados. Nuestro movimiento es grande, pero no tenemos capacidad de aparecer en los grandes medios. Es decir, Dani, por lo que estás diciendo, disculpa por lo que estás diciendo, entonces, este impacto, este conocimiento que estamos teniendo del movimiento de los estudiantes universitarios se conoce más hacia afuera, hacia el sur global, hacia Europa incluso, que se ha extendido. Y no tanto a lo interno de los Estados Unidos o adentro de los Estados Unidos están reflejando otra imagen, otra información, una distorsión de lo que llevan adelante ustedes como causa en las universidades de los Estados Unidos. Bueno, como dicen los brasileños, yo me río para no llorar. Carlos, si somos, si fuéramos, si éramos 500 en tiendas en Colombia, el 99% son estudiantes, algunos profesores y graduados. Cuando la policía entra, no van a hablar de nuestra biblioteca colectiva, no van a hablar de nuestra cocina comuna, no van a hablar de las tiendas en el movimiento de paz. Van a encontrar tal vez, no sé, algo de marihuana o un cigarrillo o una cerveza. Van a buscar y rebuscar hasta encontrar algo, algún libro. Hay algún libro que tiene algo antisemita y eso es el titular y el único titular. Porque el palestino no es humano en esta sociedad. El palestino no, 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 no tiene como expresarse. Y esos estudiantes valientes palestinos y sus hermanas iraquís y sus hermanos de Marruecos y Egiptos, porque es una cuestión de unidad para árabe, para musulmana y sobre todo internacionalista, que es para humana. Tenemos una prensa aquí malvada. La prensa, sabemos, es el vocero de los oligarcas que busca más guerra contra China, más guerra contra Venezuela, más guerra contra Rusia, más guerra contra el mundo del Medio Oriente. Es horroroso, el fascismo y la censura son componentes esenciales para llevar a cabo un genocidio por Dios y nos duele. Y bueno, sentimos algo muy bonito lo que la prensa y por eso me censuran en la prensa, porque fue algo colectivo. Lloramos juntos. Cuántas veces estábamos abrazados por la policía antidisturbio y los sionistas venían atacándonos. Las imágenes más alarmantes son de las multitudes violentas sionistas en Los Ángeles que llegaron combates, con palos, con químicos, con gases lacrimónicos y acabaron, acabaron con nuestras tiendas. Los Ángeles está a cuatro mil y pico de kilómetros de donde yo estoy sentado. ¿Quiénes llevan adelante estos movimientos pro sionistas, pro israelíes para contrarrestar las manifestaciones universitarias? Son veteranos de las fuerzas de Israel, son infiltrantes, son gringos violentos, son gringos sionistas, son sionistas. Sí, porque el sionista tiene en su mente que nosotros queremos, bueno, yo espero que todos están sentados, porque yo voy a entrar un poco en la sociología del sionismo, que hay que estudiarlo. ¿Dónde están los sociólogos? ¿Dónde están los historiadores? Eso es un momento que se va a publicar, cuántos libros y análisis, y por eso fue que yo escribí un libro con un análisis etnográfico y sociológico de cómo esto es un genocidio. Es el libro que yo publiqué y pretendemos publicarlo allá en Venezuela en julio, si hay forma. El sionista está convencido que es el víctima. El sionista piensa que un profesor como yo, que me estoy organizando para llevar a cabo otro holocausto. Entendieron el 7 de octubre como la segunda invasión de los nazis para acabar con ellos. La sociedad, ustedes saben cómo los gringos siempre atacan a Corea del Norte y dicen que es un reinado ermitaño, es la retórica, ¿verdad? Que es un estado fallido. Bueno, Israel es todo eso. La realidad de Israel es un estado completamente aislado de sus vecinos. Sus vecinos lo odian, no porque son judíos, pero porque son fascistas. No porque son judíos, porque son colonizadores. La sociología de Israel, pobre Israel, hay que decirlo en algún momento, de un punto de vista sociológico, antigenocida. El israelí está en la histórica trampa sionista. Y es una trampa que va a llevar, que va a terminar la muerte de muchísimos sionistas. ¿Por qué? Porque, señores, ustedes han implementado una colonia de supremacía blanca y judaísmo en el centro de un mundo ajeno, de un mundo musulmán, de un mundo kurdo, de un mundo diverso, de un mundo árabe. Entonces, pueden, en una hipótesis, ¿verdad? Pueden seguir con su genocidio. Y Líbano, y Jordania, no el gobierno traidor de Jordania, el pueblo. No el Sisi, que es un gran dictador procolonial, vendepatria, que da vergüenza. Entonces, el pueblo egipto está mirando y estudiando y sintiendo el genocidio de sus primos, de sus vecinos. ¿Qué va a hacer Israel? Israel va a querer seguir creciendo y creciendo de una forma colonial. Y esa es la trampa sionista. The Zionist Death Trap. La trampa sionista hacia la muerte. Es una ruta hacia una muerte histórica. Pero, ¿cuántos inocentes, Carlos, van a tener que morir primero? Por Dios, Chávez lo decía. Chávez levantaba las imágenes en televisión, en el alo presidente, en los radios. Imágenes de lo que los gringos estaban haciendo allá en Irak y Afganistán y Libia y Siria. Ese liderazgo y bravo a Gustavo Petro, que precisamente esta semana, con todas las relaciones diplomáticas. Ahora, yo no sé por qué demoró tanto. Hablando de demorar, usted me hizo una pregunta de ¿por qué demoramos tanto? Bueno, hemos hecho todos los esfuerzos. No es la primera vez que estamos presos. Bueno, Venezuela, desde 2009, con el gobierno del comandante Hugo Chávez, no tiene relaciones con Israel, justamente por unas acciones en contra de Gaza menos contundentes o crueles como esta. En aquel momento, por eso usted advirtió lo que estaba realizando y la magnitud y la catadura moral del sionismo en contra de Gaza. No me quiero despedir. Nos restan un par de minutos, Dani. No queremos tampoco abusar mucho de tu tiempo. Pero quería revisar, pulsar tu opinión sobre estas imágenes de la represión que está dejando el despliegue de la policía para acabar con estos campamentos. Te lo pregunto porque unas imágenes similares que se replicaran en Venezuela, que se registraran en Cuba, Nicaragua, Rusia, China o Irán, serían el escándalo, serían el insumo perfecto para el relato desde Washington, calificar a cada uno de estos países como estados fallidos, antidemocráticos y que llevan adelante una operación sistemática para coartar la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, lo estamos viendo que lo están haciendo en los Estados Unidos y no se dice nada. Pareciera que hay una represión que se permite y otra que no, un ejercicio elocuente y sistemático del doble racero. Sí, se trata de un doble racero. Y primero, es precisamente todo lo que tú descubriste, Carlos, el legado de Chávez, el humanismo del pueblo venezolano. Y por eso que hay una campaña de terror mediática, económica, diplomática, militar, paramilitar, de inteligencia. Hay una guerra contra Venezuela. Por eso mismo, porque ustedes son firmes, ustedes tienen moralidad y están dispuestos, igual que nosotros los bolivarianos aquí en otras partes del mundo, de escribir el doble racero, entonces de parte de todos nosotros aquí, los silenciados y los censurrados y los maltratados. Gracias, gracias al pueblo, los pueblos bolivarianos por todas las Américas. Ustedes son quienes nos nutren, porque aquí no es fácil, aquí no es fácil. Ustedes son estrellas que siguen brillando, como esa canción de Pablito, de Pablo Milanes de Cuba, la canción de la unidad latinoamericana. Sí, mira, yo creo que el sionismo, eso ha sido, Carlos, usted lo describió de una forma fantástica. Su error no es asesinar docenas de miles de palestinos inocentes, porque en el mundo occidental nadie le importa. Me duele decirlo, pero en la sociología del gringo y en la sociología del israelí, el francés, la vida palestina no tiene valor. No es un ser humano, es un subhumano, es un refugiado, es un terrorista. Esa es la guerra propagandística. Pero en el momento, en Emory University, en Atlanta, hay una señora, más o menos de cincuenta y pico de años, es una señora blanca, profesora de economía, y viene la policía con sus cascos y sus palos y la maltrata en esa forma. Pero eso parece a lo que hicieron a Martin Luther King y Rosa Parks en los años sesenta. Esa gente son brutísima, porque son brutales. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos no quieren que ninguna señora blanca, y un tipo como yo, que yo me atrevo a echar el pellejo en la lucha junto a los más, los que están supuestos a estar en el infierno, solos, sin ningún apoyo, y que nosotros atrevemos a arriesgar todo. Por eso es que la campaña está tan fuerte, para acabar con nuestras vidas. Porque si pueden acabar con nuestras vidas y promover el miedo, mi colega, mi vecino, mi primo, mi amigo, y hay muchos ex amigos, estoy buscando nuevos amigos, por eso vuelvo a Venezuela en unos meses. No, ha sido un proceso emocional. Me han sacado del grupo de WhatsApp y de todo. Es impresionante. Vivimos en dobles realidades. Pero sí, hemos visto que Irán se ha pronunciado frente al mundo completo. El corte de la opinión pública, Irán ha dicho, cualquier estudiante, cualquier profesor que ha sido expulsado, las puertas aquí están abiertas, te vamos a recibir. O sea, imagínate cómo suena eso para los gringos. Y lo están anunciando aquí también con bastante miedo. Y bueno, seguimos luchando por un mundo multipolar. Y podemos ver lo lejos que estás en el mundo multipolar. Porque si tuvimos un mundo multipolar de verdad, económicamente, militarmente, diplomáticamente, no hubiéramos llegado a ser testigos de un genocidio que lleva siete meses ya. Bien, conversábamos con Dani Shaw. De verdad, un gusto de que nos hayas podido conceder parte de tu tiempo bastante comprometido en estos días. Estás ofreciendo ruedas de prensa. Nos has dicho, aunque muchas de ellas desechadas, una vez que da tu opinión que no se corresponde al relato de estos medios hegemónicos, queremos agradecer desde Venezuela News. No vamos a censurar nada de este contenido. En dado caso, será la plataforma si considera que no es un contenido adecuado para los usuarios. Ya es una cuestión unilateral que resuelve en YouTube, no Venezuela News y tampoco este servidor. Agradecido entonces por tu participación, Dani. Vas a estar consecuentemente invitado también a otros espacios de Venezuela News de antemano también para la radio, programa En Contexto Radio, en donde seguramente estaremos revisando el desarrollo de estas manifestaciones. En Contexto con este servidor, Carlos Arellán Solórzano, hoy con Dani Shaw, profesor universitario, ya despedido después de 18 años de la Universidad de Colombia. Ha sido despedido de su trabajo por defender la causa de Palestina. Y no solo se ha quedado sin trabajo, sino que también esto ha venido con otras medidas y acciones de represalias, de aislamiento social, de aislamiento mediático, de aislamiento informativo, en donde se le ha cortado incluso la posibilidad de comunicarse a través de medios digitales, como ya lo comentaba al comienzo. De esta forma, llegamos al final desde Caracas, Venezuela. En Contexto con la invitación, como siempre, para que se suscriba a nuestro canal de Venezuela News, active la campanita de las notificaciones y le dé like y haga sus comentarios en este contenido. La forma que nosotros como usuarios le podemos decir al YouTube o a la plataforma que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesa.